Elegir el idioma o subtítulos, control parental. Aprovecha nuestras cómodas mensualidades para uno o varios televisores en casa. Consulte además por los paquetes de televisión digital e internet. Cable Santos. Vive conectado, vive mejor. Casablanca's Sport Bar. Queremos hacer la diferencia. Un restaurante tranquilo y con platillos riquísimos. Tenemos un menú único de comida caribeña y fusión. Disfrute de nuestros licores selectos, cocteles, smoothies, batidos, cervezas nacionales e internacionales y, por supuesto, nuestra deliciosa cerveza cruda. Venga y disfrute en nuestras pantallas gigantes de la Liga Española o la Premier League. Música en vivo y más. Casablanca's Sport Bar. Único. Diferente. Música en vivo y más. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en nuestra edición semanal de Notivision. Muy buenas noches. Hoy los estaremos acompañando, Josué Navarro y Beatriz Jiménez. De inmediato vamos a invitarlos porque el día de hoy tenemos una pregunta que queremos que ustedes participen. Esto a través de mensaje de texto al teléfono 8304-9393 y nuestro compañero nos va a facilitar la pregunta en la pantalla. Así es. La pregunta sería, ¿considera usted que en la zona de Los Santos se violan los derechos humanos y laborales de los indígenas recolectores de café? Esa es la pregunta, así que nos pueden enviar sí o no al 8304-9393. Así es. La opinión es muy importante para nosotros. Al teléfono 8304-9393. Así es. Pero de inmediato vamos a nuestros titulares, Josué. Hoy en Notivision. Debido a la intervención de la diputada Patricia Mora en el plenario sobre la condición de los indígenas noves en nuestra región, tendremos un análisis de las declaraciones con distintos grupos del sector cafetalero. Hombre se suicida después de herir con arma de fuego a una mujer, esto en Quebrada Seca de San Carlos de Talbazú. El Cervo de la Trinidad fue el gran homenajeado este fin de semana. Distintas actividades brindieron homenaje a ese importante pulmón. Y en los deportes. Asociación Deportiva Talbazú cae en la tercera fecha del campeonato de la Liga Menor U15 de la Liga de Ascenso. El detalle de estas y otras informaciones, a continuación, nuestra edición semanal de Notivision. Iniciamos de inmediato con las informaciones, ya que el sábado en horas de la mañana, en la comunidad de Quebrada Seca, el estado de San Carlos de Talbazú, ocurrió un suceso lamentable. Una mujer de 24 años sufrió varios impactos de bala por parte de su abuelastro. Y al final, el hombre se quitó la vida. La mañana de este sábado se presentó un hecho lamentable en la comunidad de Quebrada Seca de San Carlos de Talbazú, ya que lo que comenzó como una discusión se pasó de tono y terminó acabando con la vida de don Álvaro Ortega Arias, de 67 años. Ortega era el abuelastro de Karen Vadilla Quesada, de 24 años, y quien vivió los últimos siete meses junto a él. Karen tomó la decisión de irse de la casa, lo que disgustó a Ortega e inició la discusión. Ortega aparentemente disparó en cinco ocasiones al cuerpo de Karen, impactándola en tres de ellas al lado derecho del abdomen y dos en sus brazos. Posterior a esto, Ortega se quitó la vida. Recibimos una alerta donde aparentemente una mujer habría sido herida con impacto de bala por su abuelastro en el sector de San Marcos de Talbazú. Inmediatamente llega a la fuerza pública y encontramos a la mujer herida, quien es trasladada inmediatamente al centro médico. Sin embargo, posteriormente a eso, topamos con que en una vivienda cercana, la persona que aparentemente le habría agredido, que su abuelastro, se habría quitado la vida. Ahora ser la policía judicial la que determine la veracidad de los hechos, cómo fue que sucedieron. Sin embargo, sí tenemos esa lamentable escena en el sector de San Marcos de Talbazú. Karen fue trasladada al CAISL Los Santos en condición estable y posteriormente fue intervenida quirúrgicamente en el hospital Max Peralta de Cartago. Sí, bueno, recibimos una emergencia trasladada desde San Jerónimo y la paciente vino aquí estable y fue trasladada acompañado del personal médico y enfermera hasta el hospital de Cartago y allá fue entregada estable, es lo que te puedo dar la información. Sí, como dice la historia, sí, ella venía con impactos de bala. Versiones de familiares indican que Ortega estaba pasando por una fuerte depresión, ya que hace ocho meses falleció un hijo, el cual tenía 12 años de estar en Estados Unidos y solo lo pudo ver durante mes y 22 días. Posterior a este incidente, Ortega empezó a tener problemas con otros familiares debido a los bienes que había dejado su hijo y hasta que todo acabó la mañana del pasado sábado. Sí, digamos, yo veo por un lado eso, él andaba como desesperado, desde que a ese muchacho le faltó él aquí en la casa, él daba vueltas por todo lado ahí, la desesperación. Él cada nada hasta mencionaba a ese muchacho porque ya ahí, como lo dije hace un ratito, 12 años y 3 meses de no ver uno a un hijo y que llegue y perderlo en un mes y 22 días, es muy difícil la verdad que de hijo. Fuera de eso yo diría que él puede haber estado como en un tipo de depresión, pero ya ahí definitivamente no sabemos qué lo llevó a lo que él hizo. Para los vecinos y familiares, don Álvaro era una persona tranquila, callada y muy trabajadora y nos explican cómo ocurrió esta fatal situación. Bueno, era una persona que siempre le gustaba andar con perros y cosas así, digamos, digamos, él con eso se distraía, le gustaba mucho andar en las montañas y cosas así. ¿Él pasaba mucho tiempo solo ahora? Sí, digamos, después de todo eso sí, sí pasaba mucho tiempo, a veces lo dejaba mucho solo y cosas así. ¿Y qué fue lo que sucedió y qué es lo que ustedes creen? No, nada más dicen que pasó lo de él, que tuvo un problema con ellos y hizo lo que tú, nadie sabe por qué, digamos, pero sí, nada más dijeron que eso pasó y ya. Sí, él era una persona así, tranquila, todos los nietos lo corregíamos por tranquila, él, los hijos los quería, los nietos también, él siempre era con todos por igual, los amigos, y así, siempre fue así, una persona tranquila. Fue una de las personas de ahí, es que era una persona vacilona, una persona que a usted nunca le iba a hacer daño, pero digamos, sí tenía su carácter, como cualquier persona, ¿no? Y así lo desempeñó y nada puede hacer ya, ¿verdad? De ahí no sorprendidos con la noticia, porque estas cosas en estos lugares no se dan casi muy poco. Yo estaba trabajando en mi cerco cuando me dio la noticia, la verdad que uno queda impactado, sin palabras, porque como ser humano, uno no espera nunca de un ser humano una cosa de estas, pero de ahí somos humanos y cometemos cualquier error. ¿Para mí era una persona excelente, él a mí me tenía mucha confianza y él decía que él a mí me respetaba como ser humano y la verdad que para mí fue una persona excelente y no tengo nada que decir contra él, nada más que se dejaba uno así llegar por, digo yo que por el diablo, no hay otra cosa. Según trascendió, en la escena se encontraron dos armas, una escuadra calibre .22 y un balabú. El organismo de investigación judicial se encuentra con la custodia del caso. La mañana del pasado jueves arribó a Palmichal de Acosa una delegación de líderes de instituciones encabezadas por la Primera Dama de la República y su programa Tejiendo Desarrollo, quienes recorrieron este cantón. La gira comenzó en el Salón Comunal de Palmichal, donde se habló de un proyecto de turismo recreativo utilizando la topografía quebrada del lugar para hacer áreas de picnic, skate park y escenarios culturales. No solo en la zona, sino que se aplique este proyecto en otros lugares del país. Luego del recorrido se dirigieron a Lagunilla de Acosta, donde los esperaban en el centro de acopio Cenaca. Productores expusieron sus productos como lo son el limón criollo, mandarina y el producto principal, que es el frijol tapado, el cual está procesado sin plaguicidas, donde se piensa promover la venta en el país en más de 60 feres del agricultor, lo cual contarán con 27 millones por parte del INDER y CNP, para iniciar el proyecto que impulsará a más de 40 productores en la zona de Acosta y Acervín. Bueno, pues, hay compañeros y compañeras que están acá, porque son, digamos, haciendo desarrollo, que es un conjunto de instituciones o las instituciones del Estado acompañando esas prioridades y esas necesidades que se marcan desde los territorios. Y en ese sentido, todas las semanas hay CCCI, los espacios de coordinación a nivel local. Creo que una vez al mes son los consejos de desarrollo territorial y siempre hay un cegamiento de las personas técnicas de las instituciones en ese sentido. Bueno, esta gira del programa Tejiendo Desarrollo, en el marco también de los CCCI, me parece que ha sido muy productivo, ¿verdad? Aquí ya hoy se hablaron de cosas concretas, de proyectos concretos, de montos concretos, de organizaciones y beneficiarios y beneficiarias concretas, ¿verdad? Y eso es lo que hay que empezar a hacer. Yo lo que veo positivo de este programa, de la primera dama, Tejiendo Desarrollo, es que precisamente pone a trabajar la institucionalidad, ¿verdad? Cruza las instituciones para ver qué recursos tienen, qué capacidades tienen, tanto técnicas como económicas. Y además, todo esto se hace de acuerdo a los requerimientos que las diferentes poblaciones beneficiadas están pidiendo. Luego siguieron en ruta hacia el centro de San Ignacio de Acosta, donde las oficinas del MAC lo recibieron agricultores y productores de las zonas de Sabanilla de Acosta, los cuales expusieron su capacidad de generar empleo, invirtiendo en una planta de procesamiento de cítricos. Durante el acto, fueron aprobados 67 millones de colones para el inicio del proyecto, aportados por el LIMAS, CNP y el INDER. Además, visitaron la comunidad de la Legua de Cerrí. Además, se visitó la comunidad de la Legua de Cerrí, escuchando a la Asociación de Mujeres de Emprendedurismo Rural. La gira terminó en Azoproa, donde 75 calvicultores están involucrados y buscan fortalecer este proyecto y le da empleo a muchas personas de la región de Caraigres. Este próximo fin de semana usted tiene una cita con el café, ya que en San Marcos de Tarrasú se realiza la primera edición de la Expo Café Tarrasú 2016. El café de Tarrasú tendrá su fiesta este fin de semana, ya que la Municipalidad de ese cantón organiza, de la mano de Cope Tarrasú, Cope Santos y Cope Dota, la primera Expo Café Tarrasú 2016. Pues sí, ya la recta final, estamos detallando nada más nuestro programa, que prácticamente ya está en 4 y 5 o 6 de marzo, nuestra primera Expo Café Tarrasú 2016, que va a estar plagada de muchas actividades, justamente en el Parque Central de San Marcos de Tarrasú, y lindo es que estamos tratando de que haya mucha inclusión, y la participación de los cantones aledaños como León Cortés y también Santa María de Dota. En esta Expo podrá disfrutar de los mejores cafés del mundo, tours a fincas, música, bailes y un sinfín de actividades para todo público. Queremos que así como se ha dado a conocer internacionalmente, podamos nosotros como costarricenses realmente darle ese lugar tan valioso, hablamos de economía, porque es un grano de oro, porque efectivamente se ha convertido en el ingreso, en la economía tan valiosa para nuestros caficultores, lindo es poder decir que son emprendedores. Además, usted podrá conocer de primera mano el proceso del café, ya que los mismos productores serán parte de esta Expo, y le explicarán paso a paso cómo hacen para que su café sea el mejor del mundo. Tienes ganas realmente de disfrutar ese viernes 4 de marzo de la inauguración, por supuesto, porque vamos a tener el privilegio de contar con directivos, con gerentes, con ministros, y qué lindo es poder iniciar a las 11 de la mañana, bendiciendo nuestra Expo, y por supuesto de ese concierto con los jilgueros del Chiral, que sabemos que tienen un público riquísimo, y continuando después con el concierto con Rogelio Cisneros. Eso es como el viernes, lo más fuerte. Seguiríamos con el sábado, y el sábado es mucha acción, con Zumba, una clase máster, ¿verdad?, con instructores de la zona y también instructores invitados. Tendríamos también un concurso para las mascotas, un concurso de canto infantil, para motivar a esos pequeños que les gusta cantar, y qué lindo es verlos a los papás ahí motivados, viendo a sus hijos cantando también. Tendríamos catación el mismo sábado, un concierto con Son de Tiquicia, que es también un concierto muy fuerte, con un grupo muy reconocido. Y el domingo, ya cerrando nuestra Expo, arrancaríamos con la carrera, que es la segunda edición de la Ruta del Café. Vamos a tener barismo y, por supuesto, tendríamos teatro. Seguimos con música, seguimos con animación para esos tres días y, finalmente, ya sería el concierto con la selección. El objetivo de esta actividad es posicionar el Café de Tarrasú en el territorio nacional, ya que cuenta con un prestigio internacional muy valioso. El Cantón de Tarrasú tuvo un gran homenajeado durante el pasado fin de semana. Se trató del Cerro La Trinidad, que con distintas actividades se quieren volver los ojos nuevamente a este importante pulmón. Desde el viernes anterior, con el recorrido de estudiantes hasta las faldas del cerro, inició un fin de semana cargado de actividad, cuyo único objetivo era volver a hacer conciencia de la importancia del Cerro La Trinidad como fuente de vida. Tras caminar desde sus centros educativos, los estudiantes llegaron hasta los tanques del acueducto de Santa Cecilia, donde pudieron ver de cerca se les explicó el proceso de purificación y tratamiento para que llegue la mejor calidad del agua a cientos de hogares. Y es que desde hace dos años, tras un acuerdo municipal, se tomó la decisión de dedicar el último domingo del mes de febrero al Cerro de la Cruz, conocido también como Cerro La Trinidad. Sí, muchas gracias. Hace precisamente un poquito más de un año se presentó una moción al Consejo Municipal de San Marcos solicitando la posibilidad de declarar el día del Cerro La Trinidad, celebrarlo el último domingo de febrero de cada año. La moción fue acogida. El año pasado se realizó una pequeña actividad donde asistió muy poca gente, pero ya este año sí se le está dando un poco más de énfasis. Inclusive se logró conformar una comisión municipal que está integrada por algunas o las asociaciones de desarrollo de Santa Cecilia, de Rodeo, de San Marcos, asadas de aquí de Rodeo, de Santa Cecilia, Comité Comunal de Deportes de aquí de Rodeo. Hay como unas siete u ocho instituciones que están en esa comisión en donde la principal razón de esto pues es hacerle conciencia a la gente que el Cerro de la Trinidad o Cerro de la Cruz es un símbolo nuestro y vemos que se ha ido deteriorando año con año. La historia además guarda un gran mito ya que fueron nuestros abuelos que con bueyes y sus hombros construyeron esta cruz a base de ladrillos. Se le conoce como Cerro de la Trinidad. Antes, a esa fecha, se le llamaba Cerro Grande. Inclusive en el denuncio que hace don José Miguel Cascante Rojas, el primer fundador del cantón, él lo ubica dentro de sus puntos de límite de su denuncio como Cerro Grande. Ya para el 47 ya es donde se decide y lleva liderado por la Iglesia Católica la construcción de la cruz que se encuentra a mi espalda. En el año 47 coincide tal vez ahí con un tipo de leyenda pueblerina por llamarlo de alguna forma en donde se creía que el cerro iba creciendo. Claro, era una cuestión óptica y una cuestión física. Dependiendo si yo venía de San Lorenzo pues obviamente yo iba viendo el cerro más grande. Y así se fueron tal vez generando algún tipo de comentario que se convirtieron en leyenda a tal punto de manifestar que donde estamos pues era un volcán o fue un volcán en algún momento. En la mañana del domingo se volvió a retomar una tradición y precisamente de celebrar la misa. A los pies de la cruz unos subieron al cerro a pie y otros en carro. Pero lo importante era no perderse este histórico momento. Desde que estamos pequeños nos enseñaron a amarlo trayendo algunas veces árboles con los maestros que hicieron esos sacrificios. Anteriormente ha sido beneficio para todo el pueblo desde que aquí sacamos el agua. Creo que en este momento necesitamos unirnos todos desde ese cantón y ojalá los cantones aledaños para que el día de mañana no nos vayamos a dar por el pecho de lo que hemos descuidado hoy. Sí, es algo importante hacía tiempos de que no lo hacíamos y hoy tuvimos la oportunidad y subiendo ahí por el camino pues bien muy bonito la experiencia nuevamente volverla a vivir y yo pienso que es algo que deberíamos de rescatarlos siempre y así como lo hacíamos antes pues es bonito volverlo a hacer. Con estas actividades la Comisión Ambiental del Cerro de la Trinidad espera dar una lucha para que se detenga la tala de árboles así como la construcción de cabañas en este lugar ya que de aquí se alimenta del vital líquido las comunidades de Santa Cecilia El Rodeo San Marcos Centro y Bajo Canet. En este particular yo quiero llamar a la reflexión y la atención de todas aquellas personas que desconocen cuál es la realidad histórica de nuestro cantón. Siento que si usted tiene una zona como es el Cerro de la Cruz Cerro San Pedro Cerro La Mesa inclusive Cerro Avejonal usted no puede cambiarles el uso del suelo para eso hay una ley y para eso también la Comisión va a trabajar por ahí ya estamos de la mano con el Ministerio de Ambiente ya tuvimos el viernes las charlas y tenemos los contactos indicados en el Ministerio es una de las cosas que nos llaman mucho las ganas de seguir trabajando. Las actividades incluyeron la iluminación del Cerro de la Cruz durante estos días y fue organizada por las asociaciones de desarrollo Asadas Municipalidad de Tarrasú y la Comisión Ambiental esperan desde ya poder convocar mayor cantidad de personas el próximo año y así tomar acciones para devolverle la vida a nuestro Cerro de la Cruz que además es parte del escudo de este cantón Josefín. Y cuando regresemos debido a la intervención de la diputada Patricia Mora en el plenario sobre la condición de los indígenas noves en nuestra región tendremos un análisis de las declaraciones con distintos grupos del sector cafetalero. Materiales Samuel le ofrece productos de ferretería herramientas eléctricas maderas pisos todo para su construcción y con el respaldo de prestigiosas marcas surtida gama de artículos para el hogar y extensa línea de pinturas nuestro personal altamente capacitado lo asesora en cualquiera de sus proyectos en toda la zona de Los Santos aproveche nuestros increíbles descuentos y promociones de verano esta temporada llévese los mejores precios en pinturas Protecto Materiales Samuel experiencia y respaldo para su construcción en San Marcos de Tarrazú frente al Palí Hola quiero invitarlo a compartir una verdadera experiencia de café un café famoso reconocido mundialmente y orgullo de todos los costarricenses déjese encantar por la belleza de la zona de Los Santos su clima su cultura su gente su artesanía y sus ricas comidas la primera Expo Café Tarrazú le abre las puertas de nuestras cooperativas de nuestros micro beneficios y de nuestra gente a usted y su familia y lo harán pasar un día inolvidable lo esperamos el cantón de Tarrazú lo invita a venir a compartir y a vivir la experiencia del café uno de los mejores a nivel nacional y mundial para eso tendremos la feria Expo Café Tarrazú para que vengan a disfrutarlo usted y su familia les aseguro que esta visita será inolvidable y amena los invitamos a la Expo Café Tarrazú 2016 no se lo pueden perder Casablanca's Sport Bar queremos hacer la diferencia un restaurante tranquilo y con platillos riquísimos tenemos un menú único de comida caribeña y fusión disfrute de nuestros licores selectos cocteles smoothies batidos cervezas nacionales e internacionales y por supuesto nuestra deliciosa cerveza cruda venga y disfrute en nuestras pantallas gigantes de la Liga Española o la Premier League música en vivo y más Casablanca's Sport Bar único diferente Cable Santos le ofrece su nuevo servicio de televisión digital la televisión como nunca la habías visto funciona en cualquier televisor utilizando uno de nuestros codificadores televisión digital es mejor imagen y sonido guía interactiva más canales permite grabar elegir el idioma o subtítulos control parental aprovecha nuestras cómodas mensualidades para uno o varios televisores en casa consulte además por los paquetes de televisión digital e internet Cable Santos vive conectado vive mejor gracias por continuar informándose con la televisión el jueves anterior la diputada del partido Frente Amplio Patricia Mora realizó una intervención en el plenario sobre la condición en la que se le dan los derechos de los indígenas no deben sacar a nuestra zona para analizar el tema les vamos a presentar el siguiente extracto del discurso de la diputada que revisó como lo decimos anteriormente el pasado jueves en una de la mañana en la asamblea legislativa nosotros por lo menos desde el Frente Amplio nos unimos a las palabras de la señora defensora exijo desde esta curul al señor ministro de trabajo tomar cartas en el asunto las condiciones de vida de la población no ve en las fincas cafetaleras de la zona de los santos por supuesto no en todas hay honrosas excepciones de empresarios cafetaleros que cumplen con los derechos laborales pero en una enorme mayoría se está traficando con el hambre de la población no ve hay una indolencia por parte del poder ejecutivo en este país no nos podemos arrogar el derecho de ignorar lo que viven los indígenas noves aquí a una hora y media de la ciudad la señora defensora me contaba ayer y esto tiene que ver con el proyecto que el ejecutivo nos ha prometido convocar en las primeras semanas de marzo sobre el fortalecimiento de la inspección laboral compañeras y compañeros diputados para toda la zona de los santos hay un inspector laboral que ayer le confesó a la señora defensora que desde septiembre del año pasado no puede sacar el carro que le permitiría ir a visitar las fincas cafetaleras hace la inspección laboral en la zona de los santos con un inspector repito para los tres cantones con un carro que no se puede arrancar desde en septiembre una señora defensora anoche y me decía me cuesta verbalizar lo que vi viven en covachas miserables ahí están los noves y los empresarios cafetaleros se oponen se resisten a contribuir a que estos indígenas regularicen su condición migratoria es más les conviene más que estas personas no tengan su condición de trabajadores porque así con mayor libertad se violentan todos sus derechos tarde de la noche de recorrer los santos y de comprobar como para vergüenza nuestra se violenta la dignidad y el decoro de centenares de indígenas noves por parte de cafetaleros inescrupulosos de la zona de los santos de la provincia de San José muchísimas gracias señor presidente bueno estas fueron las palabras las declaraciones de la diputada del partido frente amplio quien además es presidenta de esta agrupación política el pasado jueves quien hizo pues estas declaraciones para analizar más de este tema que pues ha generado diversas opiniones en toda nuestra región por supuesto cafetalera se encuentra conmigo Asdrúbal Vargas que es administrador de la unión de pequeños y semillanos productores de la zona de los santos UPAS que agrupa a más de 3.400 productores muy buenas noches don Asdrúbal gracias por estar con nosotros no me agradezco con ustedes y verdaderamente el más sorprendido soy yo de una actitud tan mezquina de esta señora atreverse a llamar a los empresarios es que para llamar a los empresarios hay que ponerse usted en el pie de un empresario y yo como pequeño agricultor y como pequeño productor si me aferro a decirle a esta señora que está totalmente equivocada y la invito para que venga a la zona y yo mismo me ofrezco para en humilde cargo llevarla a donde ella quiera a San Jerónimo a Llano Bonito a San Andrés a donde ella quiera que la lleve y yo la llevo para ver y yo le señalo que me diga una expansión de 50 hectáreas que es un mediano apenas un mediano pero que un grande empresario estamos hablando de 500 hectáreas aquí eso no existe es la zona donde la tierra está más repartida en toda la provincia de San José aquí es donde hay más pobladores y para nadie es un secreto vaya usted a Guanacaste usted camina horas y lo que encuentra son allá vaiches donde hay un pequeño rebaño de ganado y una casona vieja y aquí usted entra a Los Santos y la cantidad de pobladores que tenemos por área es innumerable y el terreno está tan repartido que para esta señora desconoce que aquí el 70% no llegan a Cianfanegas o sea es la gran mayoría los pequeños agricultores que tenemos acá entonces para que hable de empresarios está desconociendo totalmente el crimen cafetalero de Los Santos ahora hablar de que vivimos a costa del hambre de esos indígenas yo le digo a esta señora que verdaderamente que cosa más triste es cuando oye una persona que nos representa en el poder legislativo en el primer poder legislativo con esta visión con este conocimiento y se atreve a ofender a una región que tenemos más de 40 mil agricultores personas humildes pero sensatas personas que labran todos los días que no están en la Carpio pidiendo no estamos pidiéndole al gobierno nada simplemente decimos trabajamos y seguimos trabajando somos la región de mayor producción en café que quiere esta señora que hagamos pero eso que dice que no 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 yo a Drugal Vargas yo tengo los baches y la llevo a cualquiera que vaya para que vea y ellos los indígenas por su cultura no les gusta cocinar en fogón ellos ponen cuatro tinamastes atrás hay que hacerles un alero atrás el que no lo hace sabe que los indios ahí no se quedan para que ellos cocinen a su gusto las perolas que usan para ellos cocinar son especiales para ellos ellos les gusta ponerlo y ahí mismo se arriman todos a cocinar y de hambre yo le quisiera decir a esta señora que la semana pasada dos grupitos que me ayudaron este año que llegaban como a 15 me hubiera gustado que hubieran grabado las sacadas de comida que llevaban y les dije si ustedes llegaran con este bastimento y ahí tienen que pagar un transporte bueno pagar un transporte una buseta para dicen eran dos familias apenas que recolectaban apenas entre ellos ocho recolectaban pero venían como 16 personas es decir ellos son grupos no son no son como los nicaragüenses que ellos vienen netamente a coger café y los que vienen son recolectores ellos vienen con un grupo y no se les puede decir esos niños no y para mí es un gusto ver los supermercados como llenan las las carretillas digamosles de comida y ver el transporte de taxi como se glumera entonces cuál es el hambre ella no conoce Oscar del Toro que me liga compañero Robles para que la lleve a caminar tres días que tardan para llegar donde viven ellos este predicador un día me invitó que fuera y le digo no, no yo no puedo hacer esa gira de esas primero porque mi condición de salud alimenticia es muy delicada yo soy uno que yo no puedo comer en cualquier parte aunque no lo crean yo voy a un lugar si me dan comida tengo que rechazarla entonces y si como me muero entonces para que voy a enfermarme pero lo que está señora Patricia me deja fuera Rosibel vamos la diputada me ofendería pero esta ignorancia como dice la Biblia el que peca por un anciano pecado porque es totalmente ignorante esto que dice es blafemar contra la humildad de un pueblo laborioso de me da orgullo que si don Guido Barga me está me lo voy a escuchar él diría netamente mi primo dice la verdad porque aquí es un orgullo ser tarrazoceño y ahora que estamos invitando a la feria el café es un gusto ser tarrazoceño vivir en Tarrasú aquí no hay Tugurios no hay Tugurios aquí la gente vive bien y los indígenas que vienen se les da todo lo necesario agua potable energía eléctrica todo pero ustedes hacen las letrinas y ellos utilizan sus lugares apropiados para ir a Efecar no somos nosotros los que lo ordenamos y yo recuerdo un representante de los indígenas que nos dice no le cambien el modo viviente a ellos porque es la moda de ellos sin embargo yo le dije no hay que hay que enseñarle la cultura hay que culturizar a esa gente y ya lo hacen ya ellos utilizan las letrinas ellos perdón en 15 años de que han venido han cambiado un montón de cosas el consumo de alcohol en las calles ahí en el parque ya no se ve ¿por qué? porque con todo el respeto mi hijo que es juez antes de llegar aquí a la zona es un desastre y él llegó y dice eso se tiene que terminar es prohibido consumir licor en las calles y empezaron hubieron lunes que amanecía un barril lleno de cochumbas te lo digo públicamente porque así es era ya no ahora son pequeños grupitos ahora alguien me decía es que vienen menos indios no es que ya ellos son más inteligentes ellos se quedan en la finca trabajando y para ellos el deseo es recolectar todo lo que puedan entre más ganan más llevan yo quisiera decirle a doña Patricia que si ella pudiera venir yo le puedo llevar al Banco de Costa Rica para enseñarle las copias de los dólares que les compré a los indígenas dólares que ellos revisan lo que nosotros no conocemos ellos lo hacen revisan los dólares a ver si son falsos son personas con una condición de vida porque son alrededor de 14 mil millones de colones lo que los recolectores de verdad tanto noves como nicaragüenses se llevan de nuestra región gracias al trabajo de recolección y también aprovechar porque hoy nuestro compañero Andrés Piedra estuvo en una asamblea legislativa y le realizó una entrevista a Patricia Mora donde va a ampliar más sus declaraciones que los han pasado así que vamos a ver esta entrevista que una hora de la mañana realizó a Andrés Piedra a Patricia Mora donde pues va a retractar algunos puntos importantes así que veamos la siguiente entrevista bueno y es que debido a unas declaraciones una intervención la semana anterior en la asamblea legislativa por parte de la señora diputada Patricia Mora nosotros quisimos abundar en este tema y pues conversar con ella y hablar sobre estas declaraciones me encuentro con doña Patricia buenas noches doña Patricia buenas noches y un saludo para todos los ciudadanos y las ciudadanas de la zona que ustedes cubren de Los Santos doña Patricia gracias en sus declaraciones pues que le da pie a usted a hacer esta intervención que pues llama a los caficultores y da pues expone una problemática grave verdad si para el Frente Amplio ha venido siendo una preocupación la situación migratoria de algunas poblaciones en este caso una población indígena nove que viene a colaborar en las labores de recolecta de café en este caso por eso desde la legislatura pasada hay un proyecto de ley el 18.922 prácticamente firmado por todas las fracciones parlamentarias incluida la del Frente Amplio la firmó José María Villalta con el propósito este proyecto de ley de que reformando unos artículos de la actual ley de migración y extranjería se agilicen los procesos de regularización de estas poblaciones migrantes y más allá de aligerar el trámite de abaratar el trámite que se pueda producir un cruce de información entre el migración y el ministerio de trabajo esto con qué objeto con el objeto de que estos seres humanos puedan regularizar su condición de trabajadores porque creemos que al conseguirlo los señores caficultores en este caso pues que pues esto es lo que nos ocupa hoy pueden se les puede facilitar el reconocimiento de lo que son los derechos laborales a estos trabajadores la intervención mía la semana pasada estuvo fundamentalmente motivada por el el reporte que la señora defensora de los habitantes dio ella ha visitado la comisión de derechos humanos de la asamblea legislativa en varias oportunidades en alguna de ellas ya habíamos conversado sobre la situación de la población nove en la zona de los santos las condiciones de trabajo de esta población y ella realizó la semana pasada tengo la impresión de que el martes de la semana pasada una visita a la zona yo hablé con ella cuando ella regresó por la noche y venía con un grado alto de preocupación por lo que vio entonces yo le pedí autorización para poder comentar esto en el plenario legislativo y en el espacio de control político lo hice quiero aclarar que estoy absolutamente consciente de que esta no es una situación que se presenta en todas las fincas cafetaleras hay muchas de ellas que cumplen a cabalidad con su responsabilidad social y con su responsabilidad ambiental la preocupación nuestra y la de la señora defensora de los habitantes es fundamentalmente con la situación que se presenta en algunas fincas en algunas en algunos espacios de la zona de los santos productores de café en donde se están violentando lo que son los derechos laborales de estas de estos seres humanos aquí yo ayer tuve oportunidad de escuchar el sermón del padre en la iglesia católica ayer de San Marcos de Tarrasú y avalo lo dicho por él él hace un llamado en el mismo sentido en que lo hizo la defensora y en el mismo sentido que lo estoy haciendo yo está haciendo un llamado para que se respeten de manera absoluta los derechos laborales de una población que hoy vive condiciones deplorables el padre de la iglesia repito de la cual oí entero el sermón expone una situación muy grave hubo una constatación por parte del PANI de que estas familias para poder sobrevivir tienen que irse madre y padre a la finca dejan a los niños durante todo el día sin comer no precisamente para irse a solear sino para ir a traer la alimentación para esos niños y hay criaturas que están en estado de desnutrición severa yo creería que las y los costarricenses que estamos tan orgullosos de tener el mejor café del mundo desde el Frente Amplio hemos apoyado las gestiones para que se respete la denominación de origen y que en cualquier parte del planeta en donde se mencione Tarrasú sepamos que que estamos bebiendo que en esa taza está el mejor café del del planeta pero esto los señores caficultores que no estén cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto por nuestra legislación laboral tienen como lo dijo el señor padre católico ayer tienen que tener pues tienen que estar convencidos de que cada día el mercado mundial es más exigente en su intervención se llamaba empresarios a los productores esto generó diferentes reacciones si bien es cierto el 70% de todos los productores cafetaleros no pasa de 100 fanegas esto quiere decir que son pequeños productores entonces esto genera pues una indignación de parte de los productores al llamar a los empresarios y que actualmente el costo de una fanega se la están pagando 140 dólares y el costo de producción según el ICAFE es de 150 dólares ahí vemos 10 dólares de diferencia el costo de producción con lo que se lo están pagando entonces siento que ellos también se sintieron por parte ofendidos por llamárseles empresarios al no ser así si entonces yo pido disculpas por haber empleado un término que no se ajusta a la realidad de todas formas el fondo de la denuncia sigo sosteniéndolo en su totalidad puede haber problemas vive el país un momento económico difícil de eso somos conscientes en el frente amplio pero sin embargo creemos estamos convencidos que los derechos humanos deben de respetarse para todas y todos los seres humanos es decir que no hay excusa para violentarlos en este caso yo haría un llamado a esos pequeños y medianos productores que yo sé que son la mayoría a pesar de que hay un proceso de concentración de tierras y de producción en la zona pero sin embargo yo soy consciente de que hay pequeños medianos productores insisto muchísimos de los cuales respetan absolutamente la legislación laboral y ambiental este es un llamado a los que no lo hacen y decirles que efectivamente como ayer lo dijeron en el sermón de la iglesia en San Marcos de Tarrasú se trata de que consigamos eso es una denuncia muy fuerte que nosotros estamos haciendo una débil atención por parte del ministerio de trabajo fundamentalmente por parte de migración por parte del ministerio de salud por parte de la caja quizás por parte del PANI también estas instituciones estatales costarricenses de las cuales estamos orgullosos todos tienen que intervenir tienen que ayudarnos a los legisladores a que aquí en este país no podamos nunca avergonzarnos por pues por las condiciones de vida que cualquier ser humano que habita en nuestro territorio pueda estar sufriendo yo me excuso efectivamente ante un concepto que empleé que usted me está diciendo y yo soy consciente que es inadecuado entonces no hablemos de empresarios hablemos de productores caficultores de la zona de los santos doña patrisa usted comentaba anteriormente de un efecto de nutrición de problemas de salud de los niños debido a que ellos se van a recolectar café la señora y el señor aborigen pero que tanta responsabilidad cae en el caficultor en el productor para que estos niños se alimenten bien que tanta responsabilidad como se debe manejar entonces este tema dentro de una finca que es algo que no tiene manejo el señor productor el señor cura lo decía que el problema no es directamente del dueño del cafetal el problema está en el monto del salario que los padres de esos niños reciben no he sido yo quien ha puesto el ejemplo de la desnutrición en los niños noves no he sido yo yo tengo el sermón del día de ayer y del día de antier también más vehemente si se quiere el del día de antier en donde esto es una de las señales preocupantes de cuál es la situación de esa población nove hay niños con desnutrición yo creo que nosotros como costarricenses que sabemos que la paz social la armonía social en nuestro país se debe fundamentalmente a que nosotros tenemos desde mitad del siglo pasado una legislación laboral de avanzada que asegura que el trabajo es pagado y que ese salario procura la satisfacción de necesidades básicas a los trabajadores que esto se cumpla en la zona de los santos aún en el caso de que los trabajadores los padres de esos niños que fueron encontrados por el PANI en estado de desnutrición no tengan la calidad de trabajadores vamos a pelear ante el ministerio de trabajo y vamos a pelear para que esta ley de migración y extranjería pase y conseguir que el estado asegure que estos seres humanos puedan obtener su calidad de trabajadores lo que sucede y eso todos somos conscientes es de que cuando estos seres humanos no tienen la condición de trabajadores entonces son irrespetados de manera más frecuente sus derechos Doña Patricia en la zona de los santos el COI el centro de orientación indígena la OIM han trabajado fuertemente desde hace varios años y han tenido un avance increíble en estos temas pero siento yo que estos de la parte de la desnutrición de la parte de cómo cocinan ellos porque en muchos casos tienen el fogón dentro de su casa y utilizan piedras fuera de la casa que no es lo más salubre posible creo que ahí se tiene que trabajar entonces directamente en la cultura de este grupo indígena Bueno yo no creo que que las condiciones de miseria sean porque porque constituyen un rasgo cultural de los indígenas no las condiciones de miseria son porque desgraciadamente a eso es a lo que están sometidos creo que que la desnutrición viene por mil otras razones que podríamos ahora e insisto el ejemplo no lo he puesto yo el ejemplo lo estoy poniendo porque ayer en el sermón ese fue el ejemplo que se puso yo estoy hablando de condiciones en general de miseria de las condiciones miserables en las que viven en covachas pero doña patricia entonces debería el señor productor decirles a ellos como cocinar no 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 el señor productor lo que tiene que hacer es pagarles lo que les corresponde pero es que ellos ganan a mil colones la cajuela aproximadamente nosotros hacíamos un análisis con datos de upas ellos se llevan por cosecha dividido obviamente 14 mil millones de colones se reparten por cajuela o sea mil colones la cajuela inclusive en algunos sectores se pagan más de mil colones esto quiere decir entonces que son ellos los mismos indianas los que no están utilizando su pago legal y adecuado como lo establece la ley en las condiciones de salud que deberían tener si aquí permítame aquí estoy yo centrada no en la manera como vive una población a la que usted me dice que a esa si se le paga el salario adecuado no la preocupación tanto de la defensora de los habitantes me parece que la del señor cura ayer y la mía hoy es que la tenemos que garantizar que la población nove trabajadora en las fincas pequeñas medianas o grandes de la zona de los santos reciban el salario que les corresponde es decir y nos las condiciones laborales no únicamente tienen que ver con el salario que además sabemos que no es pagado el salario establecido por ley en todos los casos en muchas de las fincas sí no en todas estamos hablando aquí de aquellas fincas donde se irrespeta eso las garantías laborales según nuestro código de trabajo por dicha van bastante más allá de únicamente el pago de un monto a esos trabajadores por eso tenemos un seguro social aquí que costó a este pueblo hay que asegurarlos hay que garantizar que esos niños puedan ir a un evaizo a una clínica es en ese sentido en el sentido de nuestra de nuestra denuncia sí doña patricia la mayoría de productores de los santos están pues asociados a una cooperativa eso todo mundo lo sabe las cooperativas tienen lo del fair trade eso es del trabajo justo del trato justo eso es cierta parte para regular todas estas estas problemáticas siento yo que al tener tantos productores dentro de estas cooperativas pues se tiende a estamos más bien maximizando esta problemática o lo estamos más bien invisibilizando bueno insisto en que estoy hablando de aquellos productores sea cual sea su tamaño que y respetan la legislación laboral es decir que no respetan a un ser humano por su misma condición de ser humano sino que pueden valerse de que ese ser humano que viene de fuera porque ni siquiera ha nacido en nuestro territorio que viene buscando cómo alimentar a sus hijos si no tiene la calidad migratoria de trabajador se le irrespetan de manera más abusiva sus derechos únicamente la denuncia insisto para aquellos costarricenses productores pequeños medianos o grandes que si cumplen con el deber patriótico y que son muchos de respetar nuestra legislación tanto laboral como ambiental no es con ellos esta denuncia no tiene nada que ver con ellos esta denuncia tiene que ver la mía la del señor cura ayer y la señora defensora de los habitantes con aquellos cafetaleros que no cumplen lo que establece nuestra legislación laboral también de otra de las medidas que se ha tomado en la zona de los santos para revertir esta problemática la pastoral social junto al PAN inclusive y otras organizaciones las cooperativas y beneficios privados han desarrollado un albergue para cuando llegan los indígenas y no tienen fincas pues se les alimenta se tienen donde bañar donde dormir eso también son de las medidas que se pueden seguir tomando y fortaleciendo para evitar esto que hemos hablado claro por supuesto que usted tiene razón hay que fortalecerlas imagínese que lo que el señor cura ayer denunciaba porque lo oí la grabación da cuenta de que es necesario fortalecer precisamente el trabajo que esas instituciones hacen si estos niños que fueron encontrados por el PAN y en estado de desnutrición hubieran contado con esa atención no estarían desnutridos entonces es y aprovecho desde aquí la amabilidad de ustedes de haberme entrevistado aprovecho fundamentalmente de hacer un llamado al ministerio de trabajo a su oficina de inspección laboral de que controlen la buena marcha de la producción de café de ese café que nos llena de orgullo porque estamos ante el peligro inminente de que si esto es conocido en el mercado mundial pueda traer repercusiones negativas para un sector tan grande de nuestros caficultores repito orgullo de todos los costarricenses usted sabe que los mercados europeos sobre todo como ayer se decía en el sermón hoy ponen mucha atención en cuál es el respeto a la legislación laboral y ambiental y creemos que entonces debemos el ministerio de trabajo la caja del seguro el ministerio de salud migración y extranjería tienen que tomar cartas en el asunto inmediatamente y poner sus mejores esfuerzos en procura de que esto se cumpla de que la paz social se preserve en nuestro país de que el café de Tarrasú siga siendo el mejor del mundo y el mejor cotizado ya para finalizar será que para eliminar esta problemática o disminuirlo lo más posible la señora defensora de los habitantes tiene que puntualizar qué fincas visitó y dónde fue que vio esto para que no se generalice para que no tendamos a este error de generalizar por supuesto que sí por supuesto que sí creo que pasado mañana miércoles la señora defensora está convocada a la comisión de derechos humanos de la cual yo formo parte a las 9 de la mañana y yo me comprometo ante la población de los santos a que a las 9 de la mañana el miércoles yo le preguntaré a doña Monserrat Solano que cuáles fincas que en cuáles sitios porque me parece de justicia y ella así lo hará que los empresarios responsables social y ambientalmente sepan que que son la mayoría que no es con ellos la denuncia ni de la defensoría ni del señor cura ni la mía que con ellos ellos son un ejemplo a seguir por los agricultores de nuestro país y en este caso por los caficultores estamos tratando entonces de identificar cuáles son los lugares en donde sí existe ese irrespeto perfecto agradecerle doña Patricia por el momentito que nos ha regalado con muchísimo gusto y muy buenas noches nosotros continuamos en el CED analizando este tema con José Navarro gracias Andrés por esta amplia entrevista que nos trae de la asamblea legislativa también conversamos con un líder representante de estos recolectores nobles Ricardo Morales que nos atendió durante esta tarde y que él también mostró su preocupación verdad y su posición como representante de un grupo de más de 6 mil indígenas nobles recolectores de la zona ante las declaraciones de la diputada así que veamos a continuación esta entrevista nosotros los panameños yo acá aquí en mi parte mi familia nos maltrata todos tenemos su trabajo el patrón le ayuda de todo tiene su agua tiene su luz toda la casa en ningún momento es maltratado en mi parte mi patrón nos maltrata yo tengo mi trabajo en el invierno y la cosecha café y voy bien y todo el mundo va bien inmigratoria exactamente inmigratoria que estamos dando problemas nosotros nos lo de a aguantar y nos lo quita 30 dólares y nosotros andamos si gente no tiene plata tengo que pagar eso si no conoce o conoce pero tengo que pagar eso nosotros no queremos eso nosotros queremos libertad los panameños quieren libertad solo viajar con esto yo conocí un señor que trabaja como representante Fundacoin San Marco de Tarazú que se llama Candelario Gómez Galindo primero él inició la reunión diciendo que él ayudaba a la pobre que venía desde Panamá un día llegué en la reunión a él para ingresar al salón cobraba 3 mil colones aparte de eso llegara acá en la mesa hablar personal con él le cobraba 5 mil a 6 mil a 5 mil a 6 mil colones a cada persona y en ese momento llegaba 600 600 200 300 y le daba 5 mil por cada y cuánto plata le dio a él eso tiene molesta a todos los panameños ahorita mismo los panameños asistieron en mi casa 350 personas con número con todo documento y me dijo que tenía que reclamar de eso lo que estamos afectando ahorita mismo estamos pidiendo ayuda del ministerio público de pensioner de los habitantes yo fui en septiembre yo fui de pensioner de los habitantes de San José pidiendo ayuda no queremos eso todos los panameños no queremos eso lo que estamos pidiendo a todos que le ayude a nosotros los panameños viven en Bocator es puro en la montaña no hay luz donde vivimos no hay luz no hay puente no hay cable nada de eso para cruzar hay que cruzar los ríos grandes todo eso nosotros vinimos a hacer refuerzos muy grandes acá importante los patrones le ayuda a nosotros con eso nosotros vamos para allá compramos algo hacemos algo compramos una vaca un chancho y hacemos una cerca así eso nosotros hacemos eso todo para para lo que familia que queda allá claro patroler su casa agua luz de todas nosotros y bueno yo no ha visto nada que maltratar a nosotros más bien que le ayudo bastante claro nosotros siempre llevamos acá nosotros ahora lo que ganamos acá nosotros ahorramos llevamos allá para lo que necesitamos compramos todo allá y cuando ya cuando viene y termina nosotros nosotros viene otra vez para acá hacer igual cada año bueno en mi parte donde yo vivo para educar chico muy difícil por eso yo tengo acá ahorita en Santa Mara aquí otra Santa Mara otra yo tengo un chiquillo de 11 años para sexto grado pero en cambio allá si yo llevo pierde todo porque tiene cruzar río no hay nada no hay puente con que entonces muy difícil para él para estudiar pero en cambio aquí yo estoy trabajando con patro mientras que el chiquillo mío lo estudia todo tranquilo así bien solo trillo no hay carretera nada solo trillo en la montaña caminar bueno donde que llega el último carro de ahí nosotros tenemos que caminar a pie dos días y medio día a las seis de la mañana hasta seis de la tarde ya no da de caminar hay que descansar del siguiente día hay que caminar otra vez para poder llegar descansar otra vez el siguiente día como siendo para atrás ya llega medio día de la casa la gente de allá bueno eso es importante lo que nosotros necesitamos que le apoye que le ayude para que nosotros saca hacia adelante con todo lo que nosotros no puede pero si no le ayuda entonces nosotros lastimosamente no puede hacer nada bueno yo estoy trabajando con un señor con mi patrón sobrenombres conoce como pinche pero nombre legal no conoce pero nosotros empezamos a granear con él le pagó mil quinientos la cabuela pero corte bueno estaba pagando mil pesos pero nosotros la mayor parte mala paga mil trescientos pero saca mal así eso es que no solamente no tenemos que hablar con el marzo no lo que se convierte en el marzo No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 La tercera fecha del campeonato de la Liga Menor de Ascenso U15 dejó victorioso al Club Espor Herediano ante un A de Tarrasú bastante ofensivo, pero que no le alcanzó para descontar. Este domingo se llevó a cabo la tercera fecha del campeonato de Liga Menor de Ascenso U15, donde se enfrentaron la asociación deportiva Tarrasú contra el Club Espor Herediano en el estadio Hermanos Umaña Parra, imponiéndose el último dos goles por cero. El encuentro estuvo bastante reñido, pues Tarrasú atacaba una y otra vez, mientras el Club Espor Herediano se defendía prácticamente que con todos sus jugadores. Sin embargo, al minuto 4 muy rápidamente cayó el primer gol a favor de los florenses, donde un rápido contragolpe, Joss Kaunbenberg, logró quitar el cero por cero del marcador. Pero ahí no acabaría la buena racha de los florenses, pues al minuto 28 otro gol entraría en la portería de los tarrasuseños. En este caso, un tiro de esquina por parte del mediocampista, pica en el área y un balón dividido lo encuentra Gabriel Calvo, el famoso Juana, quien colocaría el dos por cero, ratificando el triunfo para los heredianos. Al minuto 47 fue expulsado del terreno de juego el mediocampista Emanuel Carballo, lo que hizo que los heredianos perdieran mucho el balón en esta área de la cancha durante el segundo tiempo. A pesar que Tarrasú estuvo muy ofensivo, esto no le bastó para poder descontar y el encuentro terminó dos a cero a favor del club es por herediano. Sí, gracias a Dios ganamos dos a cero, con goles muy buenos y hoy nos sacaron una roja, pero el equipo se paró bien defensivo y sacamos el resultado, que es lo que venimos a hacer. Dino fue parte de la estrategia, como dijimos, teníamos un gol a menos, se nos complicaron las cosas. Bueno, sí, los partidos son muy dados a esto, muchas veces nos esforzamos y no se nos dan las cosas, pero hoy creo que salimos con la frente en alto porque dimos todo de nosotros y sin embargo así perdimos, pero vamos a cambiar la mentalidad en el equipo. ¿Qué hizo falta para conseguir el empate y que no se les fueran con dos goles de ventaja? Sí, la reacción a la hora de defender y a la hora de atacar, lo mismo. Creo que fuimos muy contundentes a la hora del ataque, pero nos faltó terminar la jugada final. Mientras tanto, la celebración nos hizo esperar en las gradas por parte de los florences. Entre ellos se encontraba Edgar Elgato Pérez, conocido exportero del club es por herediano, quien apoyó a su nieto durante este encuentro. Precioso, aquí es muy lindo. Yo he venido varias veces y es competencia, ¿verdad? Venir a jugar aquí y hay que ponerle las pilas, como dicen, porque tienen figuras muy buenas. Ya yo he venido y sé de los jugadores que hay y está muy bonito, muy buena pelea y no hay problema, nada, es competencia y heredias se impuso porque le pusieron ganas, de lo contrario no lo habían logrado. El próximo domingo Adetarrazo juega contra el equipo de Barrio México en el estadio Collella Fonseca. El domingo anterior los vecinos de San Gabriel de Acerrí disfrutaron un día muy diferente y que, ya que llegó hasta su comunidad el reto mundialista con varias figuras de la selección de Italia 90. Diferentes actividades se organizaron el domingo 28 de febrero en la comunidad de San Gabriel de Acerrí, con el propósito de recaudar fondos para la escuela de fútbol de la localidad y para generar espacios familiares diferentes. Bueno, la idea de hacer esta actividad surge cuando nosotros, el grupo de la cancha de aquí de San Gabriel, nos damos cuenta que hay muchos jóvenes, muchachas y muchachos, mucha juventud, y que hay poca requiación y deporte. Entonces, pensamos que trayendo a esta gente para motivarlos a los jóvenes a que participen más en deportes, tanto en el fútbol como en otras disciplinas también. Hasta esta comunidad serviseña llegó la famosa selección de Italia 90, que a pesar de no contar con muchas figuras, se reforzaron con otras personalidades del fútbol de la década pasada. Entre los más reconocidos encontramos a Claudio Jara, Nilton Nóbrega, Roger Flores, William Zunzín, Helbert Quesada, William Guillén y Carlos Vivo Quiroz. Agradecerle también a los compañeros por la asistencia y a la comunidad aquí de San Gabriel de Acerrí por toda esta atención, por toda esta amabilidad que tienen con nosotros. Estamos aquí apenas en partido, pero yo pienso que la gente desde que llegamos ha sido muy amena y esto es muy importante para nosotros y para el país. Sí, precisamente nos dedicamos a eso, a andar en los pueblos, llevando un poco de valores a todos los niños, más que todos los que van para arriba, a los valores del respeto, no al bullying, no a las drogas, no a un montón de aspectos que prácticamente están desforzando nuestra sociedad. Y me encanta porque las tradiciones de los pueblos, si se pierde, se pierde la identidad. Entonces, esto hace que se mantenga un pueblo unido, que se mantenga las tradiciones. Y si estamos colaborando para eso, a Dios gracias que le estamos ayudando. Para todos los asistentes, el reto mundialista llenó todas las expectativas y es un lujo tener a estas personalidades en la comunidad. Muy, muy bonito, me parece muy recreativo, muy bonito estar viendo de nuevo, recordar Italia 90, algunas figuras, jugadores de esa época y que vengan a darse una vuelta aquí por el pueblo. Sí, no, me parece bastante excelente porque así se muestra que San Gabriel quiere ser algo diferente, que no quiere ser un pueblo normal, que quiere ser algo extraordinario y traer a estos jugadores y es algo que para los jóvenes nos llena para un futuro. En el partido además se rifó una camiseta y un balón autografiado por Keylor Navas. Compañeros, este fin de semana se realizó la carrera del Chiripó, de Campo Traviesa, donde Abraham Serrano, de San Gerardo de Dota, llegó en tercer lugar, repitió la casilla del año anterior. También Didier Araya, en el bueno lugar, puntúa en el top 10, que es un buen resultado para nuestros atletas de la región, ¿verdad? Con eso llegamos al final de la información deportiva, el tema del café y los indígenas yo creo que nos dará para la siguiente edición. Perfecto, pero antes vamos a dar el resultado de la pregunta que le hemos llevado el día de hoy, si cree usted que se violentan los derechos de los indígenas recolectorios no de acá en nuestra zona, para un 88% nos indican que no y solamente un 12% nos dicen que sí se violentan esos derechos. Así que esta encuesta, ¿verdad?, también refleja la opinión de todos los habitantes de nuestra región ante este tema que, como hemos dicho, vamos a darle también seguimiento en próximas ediciones, compañeros. Sí, además también respalda lo que decía Ricardo, el indígena líder de una agrupación bastante grande. Perfecto. Bueno, recordaré la repetición también de este noticiero el próximo jueves a las 8 de la noche y el domingo a las 7. Gracias a ustedes por su compañía y también que hoy nos extendimos un poco más sobre el tiempo, pero el tema lo ameritaba. Así es, muchísimas gracias por su compañía, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.